bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos de wall y bueno pues continuamos con los trasplantes y le toca el turno a estas dos bestias esto ya lo he visto y que lo trabajamos en el taller de bonza ideas esto eran dos chamas de paris la ozoniana que eran un palito pues sería algo como esto algo como esto o yo diría que a lo mejor incluso menos que de alguna poda que hice en mi chamas de paris la que tengo en el que tengo en laja pues cuando vivía todavía en casa de mis padres estaba vacía y lo pinché y bueno pues cinco o seis años más tarde pues fijaos qué exageración de troncacos y ahora pues tenemos un un mega desafío y es sacar estos árboles de aquí sin romper la maceta porque la maceta es de mi padre y la quiere así que es un mega desafío porque tiene los labios hacia adentro y bueno fijaos qué bestia fue esto esto es un gotero de riego de casa de mis padres y no hay manera de sacarlo esto es como la espada de la espada de de escalibur no hay dios al sea que se la han comido entre los dos árboles y no hay dios que los saque así que bueno pues me vais a ver en este vídeo sufriendo un poquito intentando sacar estos árboles de aquí a ver si con la sierra cortando por aquí o no sé pues a ver si me hacemos con ello mi propósito es meter cada uno de ellos en esta macetita vale son dos iguales problema son poco profundas entonces no sé lo que saldrá de aquí pero mucho me temo que a lo mejor tenemos que hacer un paso intermedio y meterle un añito en algo más grande en un colador por ejemplo y otro está por ahí haciendo de las suyas así que bueno pues lo que voy a hacer es poner una camarita rápida para que me deis sufrir a cámara rápida y vamos a intentar sacarlo de aquí a ver qué conseguimos así que venga vamos allá y Bueno, pues después de un buen rato, aunque no habéis visto todo, intentando sacarla, esto es imposible. Así que nada, he llamado a mi padre, que es el propietario de la maceta, y me ha dicho, pues que la vamos a hacer, romperla. Así que, pues nada, es una pena, la maceta de terracota que, oye, vale un dinero, pero hay que romperla. Lo que voy a hacer es que voy a salir fuera, porque aquí como reviente se va a llenar todo de cosas, y la voy a reventar fuera, ¿vale? Y ahora ya vengo con el cepellón y sigo con vosotros. Bueno, pues maceta reventada, y fijaos el mazacote de raíces que hay aquí, no me extraña que no saliera. Es que esto no hay Dios que lo verás tú para sacarlo de aquí ahora todo. Paciencia y a darle, mira, es que no entra ni el este. Esto ya está aquí petadísimo. Sí, ahora empezamos desde abajo, que es donde más sueltito está, aunque ni eso. Y nada, poquito a poquito, pues lo vamos limpiando, lo vamos quitando, y lo separamos ahora. Bueno. Bueno, pues ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta parte está durísima. De hecho, me voy a ver ahora cómo hago cada uno de ellos. Y bueno, pues por aquí ya veis. Todo esto es madera. Y aquí igual. O sea, que es que yo creo que se habían hasta medio fusionado y todo. Cosa que, bueno, es raro porque esta especie no fusiona. Pero por eso no salía aquí el gotero. Porque es que está incrustado en la madera. Se lo han tragado los bestias estos. O sea que... De hecho, todavía no sale. Ahí. Uy, miren. Ahora ha salido. Estaba aquí incrustado. Así que nada. Pues a seguir con el trabajo. Ya de forma individual. Así que bueno. Vamos a hacer primero el grande. Que le tengo más ganas. Y luego pillamos este. ¿Vale? Así que venga. Seguimos. Bueno. Pues llevo un buen rato dándole. Lo he sacado fuera. Le he dado manguerazos. Pero es que ni así. Fijaos que es todo raíces gordas aquí. Que se han cortado con la... Esta. Y es que llegados a este punto. En el que no puedo escarbar mucho más. A esto es a lo que no hay que llegar nunca. Porque ahora te ves negro para quitar todas las raíces. Y es que la única manera que se me ocurre es sierra, cortar todas las raíces perimétricas. Y cortar una base. Y plantarlo con las raíces que tenga. Y ya está. Como los juníperos sobrevivieron un 80% por el follaje. Lo mantendremos muy hidratado. Y a rezar para que... Para que salga. Es que otra forma... No le veo. O plantarlo en el campo. Que no se pueda tampoco. Así que... Creo que lo voy a meter sierra. Es que es todo raíces. No hay tierra. Es todo raíces. No me extraña que haya echado este troncaco. No me extraña nada. Pero nada de nada me extraña, macho. Increíble, ¿eh? Lo siento. Pero voy a tirar de sierra. No le veo otra alternativa ya ahora mismo a este árbol. O meterlo en una majeta enorme. Pero es que el año que viene, cuando lo voy a trasplantar, estas raíces van a seguir aquí. Entonces... Pues un segundito. Bueno, pues fijaos con lo que nos hemos quedado. No ha habido de otra, ¿eh? Era todo mazacote de raíces. Y yo creo que ha sido mejor dejarlo todo casi en la base. Tiene bastantes raíces todavía. Y que desarrolle nuevo Nebari. Y bueno, pues ir pensando a ver... A ver... ¿Cómo lo hacemos? Y nada, lo vamos a meter en la maceta esta. Lo vamos a anclar. Esto lo tenía que yo pase para el estado de Roma. Se ha caído. Y bueno, pues a ver qué tal se desarrolla. Lo estamos pensando ahora mismo. No sé si voy a subir este vídeo. Si lo estáis viendo es porque lo he subido. Claramente. Pero no sé si lo voy a subir porque es un vídeo muy susceptible de hate. De mucho hate. Porque siendo un junipero, pues lo he dejado sin raíces. Y en el trabajo del taller de Bonsa Ideas lo dejamos casi sin rama. Pero yo espero que salga. ¿Qué es posible que haga? Pues es posible que veáis este vídeo cuando pasados unos meses yo vea si este árbol sale adelante o no. ¿Para qué? Para que entonces, si salta uno diciendo es que, yo diga, toma, está vivo. No, tampoco es así. Si decís que me he pasado, tenéis toda la razón del mundo. Porque me he pasado. Para el tipo de árbol que es. Pero ya os digo que no tenía otra opción. O sea, es que era hueso o dejarlo como estaba. No había más. Así que, bueno. Pues ya veremos si lo subo en toda esta tanda de vídeos de trasplantes. O si me espero unos mesecitos. Y dentro de unos mesecitos os subo el vídeo este. Y al final del vídeo digo, mirad que el árbol está, por suerte, perfecto. Pero ya os digo que si el árbol sale adelante. Que yo creo que sí. Y todo lo parecido con la realidad será pura casualidad. Bueno. El plantado más o menos. Más o menos que más. Au. ¿Vosotros sabéis lo que fastidia cuando cierras las tijeras de golpe y te pillas aquí con la tijera? Pues nada. Vamos a rellenar. Palillamos lo que se pueda. Y a dejarlo tranquilito. Ahora al invernadero. Y bueno. Pues ya cuando quita el invernadero. Pues lo tendré. Lo voy a tener protegidito este. No le voy a meter mucho sol de golpe. Porque por lo menos los primeros meses. Porque ha sido muy heavy esto. Y ahora su compañero. Que está fuera. Y lo vamos a trasplantar ahora. A ver si se nos hace más fácil. Que yo creo que me va a pasar. Exactamente lo mismo. Así que. Pues bueno. A ver qué pasa con el otro. Bueno. Sí que se está entremezclando un poquito. Bueno. Gracias. Gracias. Y porfa, no empecéis con los comentarios de EP, de las Cargao, de ese árbol ha muerto... ¡Uy, Dios mío! Es posible, pero no me deis mucha caña, porfa. Y si no, decidme en los comentarios qué hubierais hecho vosotros. Ya os digo que el cepellón era intrabajable si no se cortaba con una sierra. O sea que, al estar todo concentrado en una maceta, pequeña además, le voy a poner un poquito de musguito aquí alrededor para proteger un poco y lo vamos a arreglar a fondo y lo vamos a meter al invernadero y a ver qué pasa con este árbol. Así que nada, a vosotros os dejo con el otro y al final del vídeo enseñamos los dos. Venga. Bueno, pues ya hemos regado el otro y vamos con este. Hemos puesto también un poquito de musguito al otro y tal. Y bueno, con este yo creo que me va a pasar tres cuartos de lo mismo. así que vamos a tirar de sierra. porque es que aquí todo esto ya está aquí todo compactado. O sea, es que no... ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¿Una piedra? Sí. Nada, chicos. Es que es... Al otro le he dado con agua a presión y ni aun así, eh. Es increíble lo que ha echado esto. Y yo quería sacarlo de la magenta sin romperlo, ¿sabes? a ver qué te parece. ¿Dónde está la podabra? En algún sitio. Ojo. A cortarle esta. No, mira. Pero bueno. Vamos a tirar de sierra primero de base y luego de dentro, como he hecho en el otro. Bueno. Es que vaya más fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ver si de aquí podemos ya con el bastillo Voy a quitar un poco y meterlo en la maceta Con el otro me he tirado... Llevo toda la tarde para este árbol, ¿eh? Para estos dos árboles, vamos Es que es todo... Un mazacote imposible Es que ni siquiera penetran los pinchos, ¿eh? Ni siquiera penetran nada, ¿eh? Si puedo, aunque sea, deshacer un poco el mazacote Para plantarlo, pero... Me está costando la vida y más, ¿eh? ¿Cuál era diferente de este árbol? Creo que era este O este Sí, era este Este era el frente Que escogimos en su día Bueno, este sí coge mejor que el otro Más pequeñito Pues lo vamos a meter casi que así Yo creo que en todos los años Que llevo en esto del bonsai Nunca he tenido que deshacer Un cepillón como este Tan petado He tenido algunos petados Pero tanto Y eso ha sido en... Desde que puse los esquijitos Cinco o seis años Como mucho No sé ¿Con qué lo abro a mi padre? Mi padre suele abro a sus plantas Todo lo que tiene la terraza Con el... Con las bolitas azules Entonces eso Hace que tire que no vea Pero... Pero aún así Madre mía Yo os juro Que pensaba Que me iba a ser más fácil Deshacer esto Las tijeras ¿Han quedado fuera? ¿Dónde se han quedado? Aquí Mi madre Un... ¡Muaton! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, lo vamos a meter así y como el otro, que sea lo que Dios quiera. Voy a tirar esta tierra y la plantamos. Un segundito. Bueno, pues ya hemos preparado la maceta. Vamos a echar un poco de sustrato abajo. Y lo que digo, no sé si veréis este vídeo ahora o lo veréis en unos meses. A ver, va a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, vamos a rellenar. y palilleamos para entremezclar lo que se pueda y lo que buenamente nos deje el árbol entremezclar vamos a poner esta aquí para que la caramba que se salga vamos a poner esta aquí vamos a poner esta aquí pues nada, palillamos bien como veis si que entra bastante sustrato así que eso es bueno pero es que esto es impenetrable ay Dios vamos a poner esta aquí 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 pues nada, como el otro le voy a poner un poco de musgo por la parte de alrededor del tronco y nada, a ver que sale de este árbol y si lo aguanta yo espero y deseo y creo que sí que lo va a aguantar así que vamos a poner esto pues nada, vamos a poner el musgo regamos y finalizamos el vídeo bueno amigos, pues aquí quedan los dos trasplantados veis, aquí y otro aquí y pues nada ya os iré contando a ver cómo va, si se recuperan bien si no, iré actualizando todo así que bueno darle like si os ha gustado suscribiros al canal seguidme en las redes sociales facebook, instagram y tiktok y bueno, pues ya van quedando menos arbolitos que trasplantar así que a ver si nos lo quitamos ya de encima un abrazo para todos amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós